Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Tras sufrir la baja del ecuatoriano José Ayoví, el Comunicaciones de Guatemala habría determinado contratar al delantero hondureño Rubilio Castillo. Según información que circula, en las próximas horas se estaría haciendo el anuncio oficial. Rubilio llega como agente libre después de llegar a un acuerdo con el tóndela de Portugal y rescindir su contrato. El FC Tulsa consiguió su primera victoria de la temporada en la USL al derrotar 3x1 al Birmingham Legión FC. Y el tercer gol del Tulsa lo anotó el catracho Marlon Machuca Ramírez con un golazo de contragolpe mientras su rival buscaba el empate, para poner el marcador definitivo al minuto 95 en el tiempo extra. Cafetaleros de Chiapas conquistaron una nueva victoria 2x0 como locales contra los reboceros de la piedad en el campeonato de la Liga Premiera en México. Y al minuto 74 el catracho Giancarlo Vargas anotó el segundo gol para su equipo y el primer gol de Vargas en el fútbol mexicano. El Hartford Athletic inició con el pie izquierdo la temporada en la USL y cayó como visitante 2x1 frente al Pittsburgh. El delantero catracho Juan Carlos Obregón anotó el gol para su equipo al minuto 40 pero no fue suficiente y fueron derrotados. El CF Montreal empató con el Atlanta United 3x3 y el romántico Rommel Kioto se hizo presente en el marcador. El catracho anotó vía penal al minuto 42 su primer gol en la temporada de la MLS pero no pudieron y les empataron el encuentro después de ir ganando 3x1. El Nacional de Madeira consiguió una nueva victoria en la temporada 3x1 sobre la académica del catracho Jonathan Rubio lo que le permite acercarse a los puestos de playoff en la segunda de Portugal. Brian Roches anotó al minuto 55 su decimocuarto gol de la temporada, sin duda un fantástico momento para el catracho. No es común ver goles de Roger el Chino Espinosa en la MLS siendo más un futbolista asistidor que finalizador de jugadas. Pero Espinosa se despachó un tremendo golazo al minuto 56 en el encuentro del Kansas City contra el Chicago Fire. Lastimosamente el equipo del catracho cayó derrotado 3x1. Amigos muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.